Hermano y hermano Cayalina, es la oportunidad de llevar tu voz al Congreso. Para votar por Alianza Popular y Andrea Vargas al Congreso, tienes que marcar el mapa con la estrella y en la columna central de los congresistas pongamos a Ucayali en buenas manos. Escribe el número 3. Esta vez, vamos juntos de la mano. Alianza Popular, el voto seguro.